Bueno, aquí con la cuarentena lo que se ha puesto, como no tenemos las clases y la cuestión de la falta de... podemos aprovechar la mañana más que todo, siempre es temprano, tratar de hacer la semana de lunes a viernes y bueno, siempre hacer las rutinas y los ejercicios que podamos. Pero bueno, ha sido chévere, de por sí mucha gente a estas horas, más que todos a las 6 de la mañana siempre se encuentra bastante gente para hacer ejercicios. Igual los entrenadores, gente que en vez de estar en los estadios, los beiboritos, muchos muchachos que también practican por aquí. La verdad que sí ha habido fluencia. Nosotros tomamos esta iniciativa porque en la cuarentena lo que hemos estado más que todo es un tiempo de sedentarismo y se considera importante que necesitamos actividad física para el desenvolvimiento, la salud. Mira, para sentirse mejor, sabes que se considera que una persona que viva tanto tiempo encerrada o cuestiones, sufre de depresiones o algo así, o tristeza. Y yo considero que el ejercicio es una buena medida como para librarte de eso, sabes, sudar del estrés, el mal humor, cualquier cosa de eso. Entonces, esa es la principal razón por la cual nosotros, bueno, empezamos después de la cuarentena a hacer ejercicios. Estamos aquí de lunes a viernes de 6 a 8 y media, 9 de la mañana. Si ahorita por la cuestión de la pandemia estamos trabajando los 7 días que vio el presidente, acatando las órdenes y las normas. Y en la semana que viene, cuando tengamos que parar, bueno, trabajamos en la casa o personalizados, cada quien en su casa, o vía online. Estamos trabajando online también. Y bueno, eso es lo básico, lo normal de ahorita en el tiempo de la cuarentena.